Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que su país no es responsable de la violencia que se vive en Sinaloa, como lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Salazar dio una conferencia de prensa desde Chihuahua, donde señaló no estar de acuerdo con las afirmaciones de López Obrador sobre que Estados Unidos era corresponsable de la situación ante el arresto de Ismael el mayo a Zambada el pasado 25 de julio. Eso no es culpa de los Estados Unidos. La realidad es que hay un problema de inseguridad y de violencia. Esto lo vamos a tener que llevar con una colaboración fuerte y profunda, declaró Salazar en Chihuahua. ¿Qué dijo AMLO? El mandatario nacional afirmó que la lucha interna en Culiacán se debe a las facciones del cártel de Sinaloa, Los Chapitos y Los Mayos, después del arresto ilegal de Zambada García. Sí, claro que sí, es corresponsable a Estados Unidos por llevar a cabo ese operativo contra Zambada. No, afecta la relación bilateral nada más que ellos vayan internalizando que no se puede actuar así sin tomar en cuenta al gobierno de México, respondió durante su conferencia mañanera del pasado jueves 19 de septiembre. AMLO también reclamó que la Fiscalía General de la República todavía no recibe toda la información sobre cómo se dio el arresto del líder del cártel de Sinaloa. El mandatario mexicano apuntó que la autoridad ministerial conoce que Guzmán López tenía un acuerdo con las autoridades norteamericanas, lo que benefició el cambio de estatus penitenciario de Ovidio Guzmán, el ratón. Menchito. Minutos después de su declaración en Chihuahua, el embajador de Estados Unidos agradeció al gobierno de México por su colaboración en la declaración de culpabilidad de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, por cargos de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego cuando era el segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación, mismo que lidera a su padre Nemesio Oseguera Cervantes. Como lo señala el fiscal general Merrick Garland, agradecemos a nuestros socios de las fuerzas del orden mexicanas por su amplia cooperación y sacrificio para hacer rendir cuentas a los líderes del cártel de Jalisco, escribió Salazar en su cuenta de X. Salazar en su cuenta de X.